Pero como no te vi, que me bajo a la tinta, hombre Seguimos, zapatele, zapateando bonito, zapateando bonito Zapatele, zapatele, zapatele ¡Y arriba las mujeres! ¡Y arriba los sobrios! ¡Y arriba las solteras! ¡Y ahí tenemos la caja de sol! ¡Agua novia no se vayan más bien! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vamos por él! Ese pasito! interferencias ¿Dónde los tenemos? ¡Agua, sube con el espíritu! ¡Agua, sube con el espíritu! ¡Ese es el principio! ¡Ese es el poquito, mujeres! ¡Ese es el principio! ¡Agua, sube con el espíritu! ¡Ese es el punto! ¡Ese es el punto! ¡Ese es el punto! ¡Ese es el punto! ¡Ahí viene la otra monta! ¡Ese lo va a quemar el novio! ¡Fámonos novios! ¡Cuidado con esas chispas! Y todos se mueven en la pista Por el inmisabor Y las dos 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 Como el pasito de Orbelín Con la moto Esa ropa ya no tiene gasolina Ahí ya vienen los motos mami Aunque es culpa Como ya suele ríe Como ya suele ríe Como ya suele ríe Sonido de la esposa En la moto En la moto Y entonces Y entonces Esa ropa ya no tiene gasolina Te voy a pedir ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!